Hola amigos y colegas creativos, aquí pues como siempre, con una presentación que siempre sé como no empezar pero ya sé como que yo no sé nada y ya. El punto es en que he estado practicando el canon de la cabeza y lo que puedo decir es que es muy importante aprenderlo porque te va a ayudar a mejorar tu dibujo, a mejorar las proporciones, a entender que hay proporciones que tenemos que respetar para que así la forma del rostro si es una figura humana por supuesto tenga armonía y se pueda ver bien. Como verán, estoy haciendo como un pequeño boceto usando pues el canon de la cabeza ¿no? Y si todavía como se llama, tú que te has escuchado en tal video, no has practicado o dirás, oh por las puras, porque yo ya sé dibujar, yo ya nací con ese don, con ese talento, si uno no lo ejercita, no desarrolla ese talento, ese don, pues es por las puras, porque el solo hecho de confiarnos, de que ya sabemos hacerlo, no es suficiente como para dormirnos en nuestros laureles y dejar que el tiempo pase por las puras, no hay que dejar que el tiempo pase por las puras, con el tiempo eso lo van a entender, solamente hay que aprovechar el tiempo al máximo, y pues lo que quería contarles sobre el canon de la cabeza, era que como les decía, a veces no lo tomamos importancia porque decimos, ya sé dibujar y eso no es válido, todo artista, toda aquella persona que que quiere vivir del arte, que quiere desarrollar su arte, desarrollar su creatividad, tiene que aprender entre comillas, los conceptos básicos, de la forma humana, ya después de saber ya como dice, los conceptos básicos de todo ello, ya podemos, como dicen muchos artistas, deformarlos a nuestra manera, como lo hacían los grandes pintores, como lo hacía Picasso, y muchos más, pero lo importante es que nunca nos conformemos con que ya sabemos, con la palabra, ya lo sé hacer, o yo ya aprendí dibujando, yo aprendí con un lápiz sin papel, o digo, yo ya nací con un lápiz sin papel, y no, nunca hay que conformarnos con eso, siempre hay que practicar y hay que aprender, y dejarnos enseñar un escritor, porque a veces nosotros decimos, pero ese que me va a enseñar, o si yo ya tengo ya estudios, que no sé cuánto, para qué, por las pobres, no, es importante, después de ese pequeño quiña, que es importante, dejarnos enseñar, y estudiar, y ser autodidactas, por supuesto, como se llama, eh, tuve un pequeño conflicto, cuando comencé a hacer estos dibujos, estos dibujos, porque como les decía, yo ya sabía dibujar, me salían bien los dibujos, se veían bonitos, pero le faltaba algo, que era respetar las proporciones, mi dibujo, la forma, cuando yo dibujo las formas humanoides, mujeres, como hombres, niños, o superhéroes, o personajes de fantasía, basándome en anatomía humana, por supuesto, siempre, en mi dibujo, es, eh, casi como que quiere respetar, las formas, no, eh, digamos, reales, o las formas normales, como es un cuerpo, mezclándolo con lo cartoon, con lo anime, y, y pues de ahí, de ahí no, no paso, entonces, lo que yo quería es, aprender un, una, aprender algo nuevo, como es el cañón de la cabeza, un amigo me lo recomendó, dije, ¿por qué no hacerle caso, no?, nunca llego a hacer caso a los demás, siempre sigo mi camino, como dicen, y en esta, en esta ocasión dije, voy a hacerlo caso, seguramente tiene razón, y pues, cuando veo mis dibujos por segunda, o cuarto, o a la quinta vez, que lo vuelvo a ver de vuelta, ya veo ya que, si es verdad, que a veces los ojos están muy separados, que un ojo está más arriba, que otro cuesta más abajo, o que la boca está desproporcionada, y así, ¿no?, entonces, con el cañón de la cabeza, he aprendido a, 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 a dejar bien las proporciones, a darle espacio a las proporciones, y cuando había, ya, entre comillas, desaprender lo que ya había aprendido, porque estaba aprendiendo un concepto nuevo, cuando comencé a aplicar esto del cañón de la cabeza, a una cabeza cartoon, como lo están viendo ahora, fue algo chocante, porque decía, pero, tiene que ser, tiene que tener un espacio, un espacio específico para cada parte de la, de la cara, y fue como un conflicto dentro de mi cabeza, porque no sabía cómo, cómo darle esa soltura, porque el dibujo cartoon es muy suelto, es muy, muy, que, que tenga las proporciones, o las formas orgánicas, y que no se vean, no se vean tiesas, entonces, tratar de hacer eso, con, con este concepto nuevo, por supuesto que muchos ya lo consiguen, pero, en mi caso, yo lo estaba probando recién, y, y era como, algo que, 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 que chocaba, que no, que no, no lo entendía muy bien, pero ya, pues, como se llama, ese fue el que, en el conflicto que les decía en el post, que he puesto, hace unos, unos minutos, en, en, en fanpage, espero que me visiten también hay un montón de trabajo que pueden ver hay tutoriales hay pequeños kicks que pueden verlo y es importante estudien todo esto y van a ver que sus trabajos van a mejorar bastante visitenme en instagram como leon7 y abajo cgcgi y también en twitter como leon7cgi gracias y que tengan un buen día